El árbitro es el par del juez, el equivalente a un juez. El árbitro es una persona que puede ser un árbitro, un arbitraje único o un tribunal que pueden ser tres árbitros. Son las personas que yo designo juntamente con la parte contraria y son las personas que elegimos como jueces para someternos a su decisión. Lo que estos árbitros decidan tiene el mismo valor que una sentencia del Poder Judicial. En el caso de los centros arbitrales distintos al que el Ministerio de Justicia va a tener, que son casos como la Cámara de Comercio, Amcham, el de la Universidad Católica y varios similares, cada centro arbitral acredita a sus propios árbitros. Por ejemplo, yo en mi caso en algún momento he sido árbitro de centros arbitrales, para lo cual uno se califica, se acredita y de esa manera puede ser parte de la nómina de árbitros elegibles. De tal manera que si usted tiene un conflicto conmigo y decidimos resolverlo de una manera rápida y elegimos la justicia privada, nos vamos al centro arbitral, miramos la nómina y escogemos. Usted escoge uno, yo escoge otro y los dos escogemos un consenso. En el caso del tribunal y en el caso de que sea árbitro único nos ponemos de acuerdo en una razón. Tiene un costo que significa dos aspectos o comprende dos aspectos. Los gastos administrativos, lo que le cuesta a un centro arbitral mantener el espacio donde se le va a brindar las facilidades a las partes para que puedan, al igual que un juzgado, desarrollar su actividad procesal. Y el equivalente a los honorarios de los árbitros que se fijan al interior de cada proceso de acuerdo a la naturaleza del caso, el monto involucrado, etc. En un arbitraje uno puede tener una causa resuelta fácilmente en 4, 5, 6 meses, cuando fuese inclusive muy largo. Hay momentos en los cuales uno puede tener en 60 días o en 90 días resuelto un asunto. Porque además hay una cosa particular que es interesante, Claudia, precisar. La ventaja del arbitraje es que las partes fijan las reglas del proceso. O sea, nos ponemos de acuerdo en cómo queremos que lleve este proceso. Queremos darnos 4 días para demandar, 4 días para contestar, 8 días o 25 días, dependiendo. En el caso del proceso judicial, evidentemente nosotros no podemos modificar los reglamentos o las disposiciones legales que establecen los plazos procesales, ¿no? Que son legales y por lo tanto hay que respetarlos. Ni el juez los puede modificar, salvo excepciones muy especiales. Claro. Por tanto, requiere también que las partes tengan una gran voluntad por llegar a determinados aspectos de prensa. Claro, pero hay, digamos, hay un espacio muy interesante para que las partes puedan resolver su conflicto adaptándolo a la necesidad y a la urgencia del caso que tienen. Ahora, ¿cuál es la ventaja o cuál es la nota particular del arbitraje popular? Que lo usual ha sido tener estos centros arbitrales con los arbitrajes realmente para grupos elitistas. ¿Por qué? Porque es caro. La gente sabe. Es muy caro, por ejemplo. Claudia, yo he participado en procesos arbitrales cuando era abogada en ejercicio privado donde a veces los honorarios y los árbitros han sido 100 o 200 mil dólares. Estamos hablando de causas muy grandes, muy importantes, de mucho monto, ¿no? Pero estos no son los casos. Entonces, la gente siempre ha mirado al arbitraje a la distancia porque lo veía como inaccesible. Claro. Por cosas como estas. Entonces, ¿qué cosa hemos hecho ahora? Hemos hecho que esta herramienta, siempre al alcance de grupos de mayor capacidad económica, se ponga ahora al servicio a los grupos de mediana y menor capacidad económica. Por eso se llama arbitraje popular. Usted tiene una tía que tiene un departamentito que le pagan 200 dólares al mes y hace cuatro meses que no le pagan la renta, ¿no es cierto? Son 800 dólares, en lugar de irse al Poder Judicial, donde probablemente el proceso le va a demorar uno o dos años, se puede ir perfectamente al arbitraje, ¿no? Habiendo pactado previamente, por supuesto, su cláusula, por eso es muy importante que en los contratos se convoque a las partes a poner una cláusula arbitral y se van al arbitraje y probablemente en 30 o 90 días tienen su caso. A ver.